Los artistas viajan todo el tiempo. La vida de un artista exitoso como el que tengo aquí al frente son viajar, tú sabes, de 300 días al año en un avión montado. Pero este artista que yo voy a presentar a continuación me pone nervioso porque se viene a Puerto Rico y se mete en líos legales en el aeropuerto de una. Qué bueno que ese no es el caso hoy. Recibamos con un fuerte aplauso a Manuel Turizo. ¿Estás bien? ¿Estás bien en el aeropuerto? Estamos bien. Muy bien. No hubo problemas en la entrada. Qué bueno. No pasó nada. Alegría bomba es. La última vez lo hago en la referencia porque en una ocasión tuviste problemas con un pen, pero ese no es lo que está pasando hoy. Estás aquí porque mañana viernes el Coca-Cola Music Fest va a estar rompiendo junto con Omar Kors. Con Omar Kors y Pau Pau. ¿Cómo te sientes? En PR nuevamente. Súper bien, parce. Súper bacano. El primero lo hicimos en 2019, creo yo. Y desde entonces no había vuelto a hacer concierto aquí. Pues vine cuando Raúl hizo el choliseo, vine a acompañarlo, pero no había hecho un show mío desde entonces. Tú sabes que siempre que Turizo viene a PR, pasan cosas. Aquella vez pasó aquello que dijimos al principio. Y la última vez a mí me contaron que tú no pudiste cerrar el Coca-Cola porque algo pasó, te mandaron a bajar antes de tiempo o cumpliste tu tiempo y venía una multa. Sí, pero nada, marico. Uno ahí con la calentura encima de la tarima, tú te pasas por el forro y toda esa vaina. ¿Cómo tú te enteras? Por el in-ear. A ti te dicen, te empieza el producción, el producción empieza, ey, ey, nos van a cortar. En tanto nos corten, en tanto nos corten, que no hay que... Suerte, no sé qué. Y la producción del lugar, sabía que yo me quería bajar al público y saludar a la gente. Entonces dije, no lo corto, pero que no se tire. Y pues, ajá, hermano, yo quería tirarme, yo me tiré, todo bien. Ahí nos regañaron. Yo creo que incluso si nos pusieron una multa, pero... Se joda. Pero es una cuestión de decir, eres un contrario. O sea, pero yo pensaría que lo último que tú quieres es pillarte con 5.000 fotos. No. O te tripea hasta ahí. A mí me gusta. A mí me gusta la gente normal, el calor humano, suerte, el desorden. A mí me gusta. Es que es mi gente al fin y al cabo, bro. ¿Sí me entiendes? Yo creo que yo sé de ti. O sea, yo creo que yo estoy bien familiarizado con tu carrera desde... ¿Cuán viejas culpables? ¿2017, Daniel? No, tanto. ¿2017? Bueno, anyway. ¿2018? Pues, yo pensaría, eso que tú acabas de decir, que me encanta el calor de la gente y sentirme... Yo siento que eso es algo de un artista rookie de un año. ¡Wow! La emoción. Se me está dando esta vuelta. Pero es que, marica, ven acá. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo carajo a ti te va a molestar el cariño de la gente que conecta con lo que tú haces? ¿A ti te molesta gente que a la comunidad tuya le guste lo que tú haces? Sí, pero yo soy un huele de bicho. ¿Cuál huele de bicho? A ti te ven millones de gente que te ven por YouTube. Entonces, si a ti se te acercan y te dicen, tú te vas a crecer y tú vas a decir... No, no te... No, pero fantaseo con decirle... ¡Ah! Chente, se creció. ¡Chente, se creció! Fantaseo con eso, pero... ¡Eh, eh! No, pero, o sea... Te voy a ser bien honesto. Si tengo que llegar de punto A a punto B y entre A y B tengo que tomarme 10 fotos, es pesado. Yo me las tomo. Está bien. ¿Dónde tú vives? Miami. Y tú... Bueno, Miami yo entiendo que ahí hay un montón de artistas, pero si tú estás en Colombia, en... Puedes ir al cine, tú puedes caminar... De que puedes, puedes, de que la gente te va a pedir fotos, lo que sea, esas cosas, sí, pero... Pero es que es normal. Tú tienes que vivir con eso, marica, normal. Es como que... Ese es el pago, que... Sinceramente, como que a la gente pública que se queja por eso, pero ustedes ven acá, tú quieres solamente lo bueno y no quieres, de pronto como que lo que no es tan como, marica, pero sí, sí, en realidad, hey, bro, somos bendecidos por hacer lo que hacemos, entonces... Ok, ¿y cuál es tu regla? De... O sea, ¿hay algún tipo de regla? De mira, si estoy comiendo, si estoy con mi amiga, si estoy con mi familia... Guau, cabrón, tú eres mucho mejor que yo. Tú eres un gran ser humano. Guau. Ya saben que si llegan a acercarse la gente en la calle y le piden una foto, les va a tirar una barra, pero... No, no, por dentro yo estoy fantaseando con... Pero por fuera pues estoy... No, no, en verdad, hay un intermedio ahí. Este, Manuel Turizo. No, no, si hay cierto momento como que literal, no sé, ya te tiraste una foto, ah, que quieres un saludo, pero no sé, para no sé quién, dale, listo, todo bien. Que estés muy bien, muchas gracias. Ajá. Todo bien. Ah, no, no, no. Ey, estoy parchando. Párchate, relájate, todo bien. Tú te puedes emborrachar. Tú, 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 sí. Tú, que tú haces un... Un día como hoy. Bueno, mañana... Hoy no es buen ejemplo porque mañana tienes choco y me imagino que tienes que proteger tu... ¿Vos o janguearías y te das tres palos? No, si de pronto un día antes de un show voy a salir a lo que sea, a ver, no hablo, marica, soy calladito, parchado, si todo, si tomo, lo que sea, como que calladito para no... Sí, sí, sí. Para no quedarme ronco. Yo me quedo ronco, por si soy ronco, marica. Y de... De... Antes del espectáculo te tiras tu ejercicio de... Eso es tan loco porque estos artistas, uno lo... Yo pienso que las imágenes de ustedes pues son cool, son figuras, deseados por todas las mujeres. No hay manera de verte cool tú haciendo... Sí, 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 sí. No, no hay manera de verte cool. ¿Cuál es tu proceso antes de subir escena? Eh... Me tiro dos tragos, suavecito. ¿Qué toma? Me pongo en ambiente de tequila, me gusta mucho tomar tequila. Guau. El tequila. Eh... Caliento la voz. Una hora, empieza a calentar una hora antes. Sí. Ya. Me pongo a joder con el equipo, me meto al camerino de todo el mundo, habla mierda. Relajado. Muy bien. Ya, ya te voy a contar con la tarima, pues marica, la bendición. ¿Y te pones nervioso? No. No, adrenalina, ansioso. Al principio tú te pones nervioso porque tú no estás seguro de lo que vas a hacer. Ya hoy yo siento que es adrenalina. A mí me dan ganas de mear. Sí. Usted no dice mear, ¿verdad? Sí, mear, claro, me estoy meando. ¿Meando? Sí. ¿Con I? ¿Y de punto? Meando, meando. Sí, es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Ok, ok. Este... Pero no sé si todo... Dani, ustedes de los paisas dicen meando. También. Sí. Sí, sí. Meando. Nosotros decimos que... By the way, excelente conversación, mear. O sea, nosotros decimos... Y no hay nada, ¿sabes? Y de la misma manera que a mí me gusta tomar agua y hacer un alboroto, como... Cuando me gusta hacer... ¿Tú haces eso? Claro, yo... Ok, muy bien. Señores, aquí estamos teniendo una conversación bien relax. Y cagando, y cagando. No, perro, ¿qué es? Ok. Ey, los mejores procesos de la vida empiezan por C. ¿Sabes cuáles son? Chingar, cagar... Comer, culiar y cagar. ¿Qué es culiar? Chingar. Ah, culiar. Claro. Guau, cabrón. Como yo no sabía eso. Claro, madre. Culear es... Culeando. Pero eso es algo estrictamente colombiano. Porque tú sabes que antes de perrear, te voy a decir algo de historia, antes de la palabra perrear... Se decía culiar. Se decía culiar. No, en Colombia si tú estabas chingando, yo estaba culiando. Y culiar, o sea, si yo digo en la escuela, si yo soy un niño y digo... Quiero culiar, me votan de la escuela. Sí, la profesora te va a regañar. Ok. ¿Cómo tú eras en la escuela? ¿Tú eras buen estudiante? No. O sea, era bueno lo estrictamente necesario para no perder. Ok. Si estabas cruzado, era un estudiante de C. Sí. ¿Cómo así de C? ¿Cómo así de C? C... Diálogo, buena pregunta. C... Es que ustedes no tienen letra. No. Exacto. Nosotros somos de 1 a 5. Tú con 3.5 pasaste. Yo eso sé. Ok. Con menos te jodiste. Ibas para refuerzos. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo le dicen aquí? Recuperación, refuerzos. Sí, vas botado y vas a verano. Exacto. Allá es refuerzo. El verano es refuerzo. Entonces nada, con tal de no quedarme en verano... Nada, 3.5. Suerte. Pasé ya. ¿Y llegaste a coger el refuerzo? Sí. ¿Cómo cuántos veranos cogiste refuerzo? Eh... Que me acuerde... En noveno, en química, me tocó. Eh... En octavo, me tocó también en sociales. Ya, yo creo que hay esos dos. Química, en realidad. Ok. Vamos a ser honestos. ¿Qué? En la vida real. ¿Qué? Que tú aprendiste en la clase de química, tú has implementado en la vida. Mi puta mierda. Cabrón. Yo también luché con química. Mi puta mierda. Para mí química fue una mierda, cabrón. Marica, si yo desde los 12 años yo le decía, me acuerdo, le decía a mi papá, ¿yo pa' qué tengo que estudiar, hacer, sumarse, restarse, dividirse, multiplicar? ¿Qué más me va a hacer bien la vida? Nada. Yo no voy a ser ingeniero químico, no voy a hacer nada con física, yo no voy a ser ingeniero para necesitar saberme, oye, pucha, la matemática profunda, así, no voy a hacer nada de eso. ¿Qué tú querías de chamaquito, qué tú decías que querías, que serías de grande? Antes de atreverme a decir que querías ser cantante, a mí me gustan mucho los animales. Yo soy de Montería y Montería es la capital como que ganadera, el campo, finca, de todo, de cultivo, de cuantas vainas, ganadería, de vaca, de cerdo, de toda esa vaina. Entonces, como que eso me gusta mucho, me gustan mucho los cabellos, me gustan mucho los animales. Vale, no sé. ¿Pero hubieras sido veterinario? No, veterinario no, porque es que a que te guste el campo, a que te gusten las medicinas, hay una... no, marica, yo no bebo sangre, a mí no me gusta la sangre. Ya, sí, yo tampoco. A mí no me gusta eso. Y ven acá, Montería, ¿hay otros artistas de Montería? ¿Quién más? Camilo es de Montería. Ah, Camilo, cabrón. Sí, Camilo es de Montería. Y tú, tú, cuando... ¿Tú estás familiarizado con Camilo cuando tú eres niño? ¿Sabes? Sí. ¿Ustedes se enteraron ya los dos famosos? No, 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 mira, mira, Camilo en Colombia se hizo famoso cuando Camilo tenía como 12 años, porque Camilo estaba en un reality show que se llamaba Factor X, y Camilo se lo ganó. Y en ese tiempo, Camilo era el peladito famoso de Colombia. Y yo en ese tiempo, yo me acuerdo, yo tengo una foto que yo se la mostré cuando grabamos juntos Desconocidos. Yo le mostré, mira esta foto. Y él, ¿cómo hacía eso? ¿Dónde fue? Y eso fue una firma de autógrafos que tú hiciste en Montería tal año. ¿Y tú eres fan de Camilo? Claro, güey. Cabrón, ok. Mara mía. Claro. Voy a decir que estás mintiendo, porque cabrón, cuando tú eres contemporáneo con alguien... No, pero él no es contemporáneo conmigo. Él no es contemporáneo con... O sea, medio contemporáneo porque Camilo tiene como seis años más que yo. Sí, pero tú dices, mamá, estoy famoso este pendejo. Uno tiende el neutro, yo pienso, de un varón latino. Marica, yo tenía como seis años, pero... ¿Sí me entiendes? Tú eras bien niño. Yo era niño. ¿Esa foto no existe? No. Yo lo tenía a mi mamá y me lo mandó en ese entonces. Imagínate, Desconocidos salió hace cuánto tiempo. Y ha revisitado Montería. Sí. Hace rato no voy, pero sí. Ok. Wow, qué interesante como que... Ah, bueno, mira, también hay otro, el cantante, yo no sé si ustedes aquí llegaron a escuchar un grupo que se llamaba Basilos. Sí. Bueno, el cantante Basilos es monteriano también. Y cuando tú eres un niño en Montería y tú dices, quiero dedicarme a la música, yo entiendo que tu familia está en la música, hemos hablado de tu hermano. Mi hermano, sí, es compositor. Vivir de la música es un sueño sensato. No. ¿Y qué te dicen tus familiares cuando tú dices, no, yo quiero... Mi papá siempre me dejaron, porque a mis papás en realidad les gusta mucho la música también. Y Marica era bien curioso porque a mí desde chiquito mi mamá siempre me presionaba porque yo hiciera algo en la música. Lo que me preguntaste también ahorita, te voy a robar una pregunta que ya tenías ahí, que si toco saxofón, batería, etcétera, tú sabes nada. No toco ninguno, no se toca ningún instrumento, pero era literal. Eso era también porque mi mamá era... Yo me aburría de uno y me decía, ok, pero tienes que jugar otro instrumento, tienes que jugar otro instrumento, lo que sea. Siempre era como una presión, 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 presión. Y pues como a los 15 que ya yo sí dije como que yo quiero ser cantante, pues me dejaron. En realidad ellos eran como que, dale, inténtalo. ¿Quieres hacerlo? Bueno, dale. Jódete el culo y lógralo. Y evidentemente, cabrón, algo me dice que cumpliste. Gracias a Dios. Y en serio piensas que, o sea, si no se te hubiese dado esta vuelta, ¿qué serías? Un enredete, como decimos en Colombia. En Colombia el enredete es una persona que te vende lo que sea. Mira, por ejemplo, aquí tengo uno. Espérate, ¿dónde está Santi? Santi, ¿dónde está? Mira, por ejemplo, ese es un enredete. Ajá. Ese tipo te vende una tuerca dañada, marica, y te dice que es la mejor tuerca que existe. ¿Sí me entiendes? Es un joseador. Es un joseador. Wow. Tú serías un enredete. Enredete. Un enredete. O sea, no, un camellete. Exacto. Las personas que, Barce, como sea tu negocio, lo que sea, en cualquier oportunidad que tú veas, tú te metes, no pasa nada. Yo chiquito también, por ejemplo, como para tener mis ahorros y lo que sea, a mí también como que siempre me decían, tú tienes que aprender a hacer lo tuyo y tener tus ahorros. Yo, marica, vendía a Calvin Klein chimbo. Vendía, yo no sé si aquí se puso la moda un tiempo esa gorra de Hardy. ¿Sabes cuál es la marca de Hardy? Sí, sí, sí. Que tiene un poco de pepitas así. Ajá. También es Hardy, chimbo, Christian, Audiver. Pero cuando tú dices chimbo, ¿es pirateado? Chimbo, pirateado. Ah. Pirata, salto, réplica. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué uno aprende vendiendo cosas pirateadas? A rebuscarse y a enredar a la gente. Sí, 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 sí. Wow. Y cuando tú ves, ¿qué tú piensas de la gente que usa cosas pirateadas? Falsa, en realidad, o sea, sinceramente. Chimba, ajá. Sinceramente, si a ti te gusta algo, estás comprando la misma mierda, sino que es más barata. Ya es muy diferente la gente que quiere tirársela y quiere que todo diga marca, 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 y compra todo pirata por aparentar. Eso sí me parece como... ¿Para qué? Pero si te queda bien y si te sientes bien... Si te quieres comprar algo cool, bacano, es que eso es bacano y pues yo no tengo que... Pero todos mis tenis, antes yo no tenía con qué comprarme unos Nike originales. Yo me acuerdo, en vacaciones siempre en Medellín, porque Medellín es un lugar que se llama El Diamante o El Hueco, que allá tú consigues lo que tú quieras, lo que sea original o pirata. Es como un centro... Ah, ok, ok, ok. ¿Dónde? ¿Cómo explico qué es El Hueco? Sí, como un pulguero. Es como Río Piedra. Como Río Piedra, sí, ya... Eso fue lo que me... Sí. Me lo puedo visualizar. Sí. Sí, muchas... Mercado peatonal, gente en la calle, kiosquitos, abiertos. Gente rebuscadora, gente que se rebusca y mira a veces alto, normal. ¿Montería es cerca de Medellín? No. ¿Cuán? En carro. Ajá. Ocho horas. Ya. Montería es la costa. Ah. Montería es la costa. Montería queda... en el mapa. Ajá. Está Panamá y Montería es lo que queda hacia el Caribe. Hacia el otro lado queda... Hacia el otro lado Jurabal, Chocó, ¿cierto? Hacia el otro lado, que es el Pacífico, que es Durabal, Chocó. Pero hacia el Caribe, o sea... Descríbeme a tu niña. ¿Cómo era tu vida? Bro, yo pasaba en bicicleta por ahí. Montería es una ciudad relativamente pequeña, entonces es bien segura. Yo pasaba en bicicleta por ahí pateando balón descalzo en la calle, lo que sea. Una niña es demasiado tranquila, la verdad. Y te has reconectado con personas de Montería que tú les dijiste tu sueño y que de seguro dijeron, coño, yo espero que se les dejo... Yo tengo... Se han ido a ningún lado y te han dicho, wow, se te dio, cabrón. Con los dos tipos, pues también, por ejemplo, con gente que decían... Como que... No necesariamente a mí, porque igual cuando yo empecé, a mí me veían como un niño. Cuando yo me fui de Montería. Entonces, como que... Igual de mi círculo... Yo siempre he tenido como un círculo cerrado, los mismos amigos de toda la vida. Ellos sabían, pero el resto como que... Yo no era de muchos amigos o una persona muy... como que de socializar con todo el mundo. Yo era con mi gente y ya... Mis amigos pues desde el principio sabían y... Y normal. Ellos de pronto podía que pensaran uno que otro como que... Está difícil, pero... Vamos a ver. Pero vamos, seguimos. Sí, después de que lo logré y que se empezó a funcionar, literal, sí hay algo que me dio como que... Yo pienso. Yo pensé que eso es el que nunca iba a pasar, pero lo hiciste. Y también, por ejemplo, no sé, gente... que más bien a mis papás si les decía mucho tú estás loco. A mis papás si les decía estás loco. ¿Cómo vas a dejar que ese pelado haga eso? Y que ellos le decían... Soy loco. Sí, es que es lo que él quiere. El colegio no se va a ir. Las ganas que él tiene de hacerlo, de pronto sí puede que se vayan. Es bien interesante tocar ese tema para mí porque yo creo que la gente, en términos generales, piensan que el negocio del espectáculo, si tú produces un contenido de calidad y tienes voz y es una buena producción, el cielo es el límite. Pero no, hay un montón de otras tareas y otros joseos y tienes que ser afortunado y tienes que de alguna manera desarrollar un equipo de trabajo. Un poquito, el universo tiene que conspirar para que el milagro de pegar se te dé. ¿Cuál tú crees que fue tu... como que algo que pasó es que tú dijiste, wow, cabrón, me pegué aquí en la lotería de las posibilidades. Yo siento que eso que tú describes yo lo veo como... es un proceso de que tú solo puedes ganar atención, pero tú para sostener tienes que empezar a crear un equipo que te ayude a que las cosas sean duraderas, ¿sí me entiendes? O sea, que yo cuando empecé yo sé que una canción literal, yo creo que yo te conté la última vez, yo me metí a Tunkor pago nueve dólares, monté la canción, abrí un canal de YouTube que eso lo abre cualquiera, monté la canción y una canción se fue viral. Yo gané atención. Un buen primer paso. Yo gané atención. Ok, listo. Tienes atención. Ahí empieza como que, ¿cómo vas a hacer para que eso siga cosechando cosas? Que ahí es donde entra lo que tú dices de pronto como que seguir trabajando, tocar puertas, abrir, mostrarte y ver dónde se te encuentran las oportunidades, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, lo que tú describes también de pronto como que, tú no dijiste suerte, tú dijiste otra palabra. Ah, fortuna. Fortuna. La fortuna tú la buscas, gente. La fortuna no te va a llegar tú sentado en tu casa queriendo cosas. La fortuna te llega. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo empecé, no había ni sacado mi primera canción, pero como que, a mí una persona que en Colombia es muy exitosa, se me olvida el nombre de él en este momento, siempre se me olvida en las entrevistas el nombre de ese man. Es un señor ya mayor que él fue muy exitoso en Colombia haciendo jingles para marcas, para novelas, para cosas. Él se dedicaba a eso, él hacía música, pero para eso. Claro. Y él me dijo, yo te voy a dar un consejo, tú tienes que estar. Hay muchas veces que tú piensas, ¿yo para qué voy a ir a un lugar? Y él me dijo, está, tienes que estar presente. Tú no sabes en dónde te van a llegar las oportunidades, pero sentado en tu casa te lo aseguro que no te van a llegar. Sal a la calle y muéstrale a la gente lo que tú haces. Muéstrate, 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 muéstrate. Y yo siento que él ahí literal me describió, yo lo pienso, él me describió, eso es como tú llegas a tu fortuna. Tienes que salir y mirar por dónde son las cosas. Ok, pam, pam, pam. Hablé con este tipo al principio, como que tú hablas con mucha gente y tú le muestras tu proyecto a mucha gente esperando con una ilusión de que de pronto son personas que tú crees que te pueden como que ayudar a impulsar un poquito, ¿me entiendes? Mucha gente te dice que no. Pero eso está bien interesante. Eso que tú dices, esa es la razón por la cual tú dijiste, ¿sabes qué? Me cortaron mi Coca-Cola, voy a estar un rato con cinco mil cabrones. literalmente estás siguiendo las instrucciones que te dio este señor de está, está presente. Exacto. Woody Allen, yo creo que decía algo como que llegar al guiso es 90% del trabajo. Como que decir presente, porque uno se hace una película antes de salir de su casa y si pasa esto. Cabrón, llega. 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 Llega, es literal, no sé, también. Y que interesante que el tipo que ha dado ese tip es un tipo de jingles, es un tipo que se dedicó también a la esquina publicitaria. Sí. Ese tipo sabe con cojones también. Exacto. La publicidad es súper importante. Es normal, tú tienes que hacer eso y todo el tiempo es lo mismo, bro, tú tienes que estar presente, tienes que estar presente. Hay muchas veces que me ha pasado que yo tengo cule pereza de ir a algo, de ir a un lugar o de ir a cualquier cosa y por ir me sale cualquier oportunidad, me sale cualquier cosa que yo después digo y yo no quería venir, cule idiota que soy, si me entiendes, pero se trata de eso. ¿Cuál ha sido tu mejor show? O un show bien memorable que no tiene que ser reciente, puede ser desde... Mi primer show en Paraguay nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Yo estaba empezando, muy, muy empezando. Yo creo que no teníamos un show de una hora ni siquiera. Y me acuerdo que fue en un puerto y eran como 14.000, 15.000 personas que yo era como, escucha, si estoy empezando y yo, ¿por qué carajo? Como que eso a mí nunca se me va a olvidar. Y cuando dices que no tenías un show de una hora significa que tu contenido, tu catálogo no duraba una hora. No, no, era un catálogo pequeño. ¡Wow! Era un catálogo pequeño. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo creo que también como que momentos en los que yo me monto en la tarima que a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que canté en México. No era un show mío, era un show de una radio. Pero era en el estadio, ¿cómo es que se llama? El estadio, en el estadio Azteca. ¡Wow! Ese estadio es gigante. ¡Anda pa' el carajo! Es gigante. Y, brother, a mí eso, yo vi ese estadio lleno a mí es como si me hubieran inyectado 300 kilos de todo en el cuerpo. A mí, o sea, yo me voy a mostrar la tarima y literal yo salí corriendo por esa pasarela como un loco lleno de adrenalina. Ok, ¿cuál ha sido el peor show? Ah, el peor show. Es que, by the way, te hice la primera pregunta, pero la que quiero hacer es esta. Es el peor, es el peor. ¿Cuál ha sido el peor? Sí. Porque es más elaborado. Sí, 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 pero no, yo siento que igual todas las cosas, todos los errores técnicos se solucionan. ¿Qué no se soluciona? Cuando tú no conectas con el público. Ok. Eso es una mierda porque tú literal en tu mente es me quiero bajar ya. ¿Cuántas canciones faltan? Me quiero bajar ya de esta vaina. Sí me entiendes. Pero, ¿cuál? Y tú tienes manera de comunicarte con el equipo técnico a través de aquí y le has dicho como que, ay, hay conversaciones como que, Dios mío, este jodido show, esto no se acaba. No, 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 en realidad no porque en ese momento literal yo estoy intentando como como algo. Darla a toda. Ok. Darla a toda. ¿Sí me entiendes? Que si no conecté, así sea, a uno de la gente que está aquí, me puta va a decir este tipo la dio. ¿Y qué miras? Si estás teniendo un mal show, ¿a dónde va tu mirada? ¿A la luz? ¿A la gente? ¿A la gente? ¿A la única persona que está pendiente? Ya. Yo me conecto con la persona que está en mi mismo, en mi mismo vibe. Si sea una. ¿Y si esa persona es un varón? ¿No es un poquito extraño? No, porque es que yo no lo voy a mirar. ¿A qué? O sea. Daría como que un poquito raro, un poquito, pero el turismo me está mirando a mí. Te lo voy a describir de esta manera. Te lo voy a describir de esta manera. Cuando tú estabas en Space tirándote tu rumbita y estabas bien entonado, tú estabas solo o tú estabas con un pana? Con corillo, siempre he estado con corillo. Con corillo, con un pana. Y si hay un pana que está igual en nota como tú, tú le dices, pero te voy a decir algo. A ver, cabrón. Yo estoy bien loco. Sí. By the way, todos mis jangueos de droguístico épocas rape, yo tengo 40 años, hace muchos años, si yo estaba bien ennotado y yo veía una bailarina, ¿sabes? Que a veces está el DJ y ponen dos bailarinas, yo me iba a ir a mí. ¡Esta cabrón me está mirando! Yo me voy en ese viaje y a ti no te pasa eso. Bueno, a ti seguro te están mirando de verdad. Es la diferencia. Espera, perdón, te interrumpí. Estoy en Space. Normal, tú estabas ennotado y si tú eres un pana tuyo de lo que fueron contigo de tu combo que está igual ennotado, tú... ¡Ah, qué ching vacío que es normal! Es como... No lo vas a mirar como... Papi, vente, ¿qué? ¿Quieres que... Bueno, depende de qué hora sea también. Mira... ¿A qué hora? ¿A qué hora se te voltean las chupas a ti? Mira, antes de las 12 los escojo, después los recojo. Tengo aquí una lista de algunas colaboraciones. Obviamente, esta industria, en gran medida, el combustible es colaborar y es decir, vámonos, vamos a juntarnos. Sí. Yo quiero familiarizar al corillo con algunas. Farru, Maluma, Rao, Mike Tower, Jake Killer, El Alfa, Will.i.am, Wisin, Yandel, Jay Wheeler, Mickey Wu, Faith. By the way, aquí hay un montón y quiero hablar de esto, pero Will.i.am, ¿cuál es esa? ¿Cuál es el tema con Will.i.am? Yo en Dopamina hice un tema con El Alfa y con Will.i.am. Will.i.am es el de Black Eyed Peas. Sí, claro, ¿cómo se Dios se junte? Para mí ese tipo, todo el mundo dice que ese tipo es medio genio. Sí, él es muy talentoso. Yo tenía una canción que se llama Galiente. ¿Cómo? Cuando se dan esas colaboraciones, yo sé que frecuentemente en la disquera que dice, mira, esto es algo cool, pero... El que me ayudó con la conexión fue Juan Diego, el ciego para el Industry.i. Ok. Porque ya los conocía porque él había trabajado con Nicky y con ellos y yo le dije, yo quiero montar a Will en este tema y él me ayudó a hacer la conexión, le mandamos la canción a Will, le gustó y se montó. Ok, pues habiendo hecho estas colaboraciones que algunas pueden que hayan sido juntos presencialmente en un estudio, otras te mando mi parte, reenvíame tu parte, etcétera, etcétera. ¿Qué es una historia brutal colaborativa en tu carrera? La primera, bro, la primera. Nicky, dentro de esos que leíste te faltó el primero, yo, Nicky. Porque, pero literal, yo todavía seguía, yo era un peladito de colegio, yo seguía yendo al colegio, todo normal. Ahí me mandan un video un día que cuando empecé a hablar con Juan Diego con la industria que es el mismo management de Nicky desde hace muchos años y me mandan un video de Nicky diciéndome, literal, ni preguntó, igual no tenía que preguntar, es Nicky y ya van diciéndole un público que se va a montar en su tema y que, hey, me va a montar en el remix de tu canción, que no sé qué, nos vemos en estos días, voy para Colombia y nos vemos. Esa historia. Y yo estaba, bro, y cuando yo estaba en el estudio con Nicky como 20 días después, literal, le tienes que preguntar algún día, yo parecía un pendejo porque yo estaba nervioso y yo no atrevía ni a hablar, marica. Yo estaba el propio... A mí me encanta escuchar esas historias de Nicky porque, digo yo, todo el mundo está familiarizado con la historia de Nicky, la gente que vio la serie, el ganador, pero Nicky fue en búsqueda de un renacer en Colombia y me encanta escuchar colombianos y colombianas hablar así de bonito de Nicky porque estoy seguro que representó porque fue difícil para él también. Y él le dio, no sé, y él le dio la mano a mucha gente, bro. Mira, incluso en una canción lo dice, creo que en el Fénix. Nadie le dio la mano pero él se pegó y a todo el mundo le dijo que sí, a todo el mundo le salió y a todo el mundo ayudó. Y eso habla mucho de la persona que lee. ¿Cuándo tú... ¿En qué año fue eso? 2017, a principios de 2017. ¿Tú en aquel... So ya... 2017... O sea, ¿tú estabas consciente de lo que había atravesado Nicky? En términos de... Pues cabrón, en Puerto Rico, no le estaba yendo tan bien. Obviamente, su historia sí era consciente pero... No estaba consciente de lo difícil que es hacer lo que un artista como él ha hecho. Me refiero a artista como él es como... Hay pilares de nuestro género urbano que son... Por ejemplo, yo siento que él es uno. Totalmente de acuerdo. Yankee es otro. Farruko ya también yo lo veo. El Farruko es uno de los pilares de este género también. Don Omar es un pilar de este género. Yankee es un pilares de este género. De él, ¿sí me entiendes? Que una cosa es tú tener un momento. Ser el hype del momento. Otra cosa es tú ser una puta carrera de 15 años, 20 años, siendo vigente y dando palos todos los años. Bro, eso te respeto. ¿Cuál tú crees que es el secreto? Trabajar. Trabajar como un esclavo, bro. ¿Tú te consideras trabajador? Pregúntale a mi equipo. Tú... Háblame de tu proceso en términos de horas. Tú te levantas un lunes, ¿sabes? Trabajo, obviamente, un fin de semana como este, te montaste a un avión, está cabrón, viajar, yo sé que suena como algo chévere, pero es fuerte si es día tras día, check-in, check-out, el tren, la guagua, el carro, el transporte, el guiso, el soundcheck, el hotel. yo lo miro así, yo no me voy a tirar de su frío ni nada, es como yo lo veo. Mira, para las condiciones de trabajo que le toca al común denominador de la gente trabajar, yo trabajo como un rey, gracias a Dios. Sí, pero tú no te puedes dar el lujo. A la gente le toca joderse duro para llegar a fin de mes y para pagar todo. Es verdad. Tan siquiera. Trabajando en algo que no les gusta, afanado porque sean seis de la tarde. ¿A qué hora se termina aquí el horario laboral? Cinco, sí, cinco o seis de la tarde. Mirando el reloj cada cuarenta minutos para ver cuánto falta por terminar esa vaina. Y mañana repetir. Cargando con un montón de problemas en la cabeza, con un montón de ansiedad en la cabeza. Mi trabajo es hacer lo que me gusta. Que si entonces en realidad yo soy el que decido qué tan lejos quiero llegar, bueno, eso es lo tanto que me tengo que joder. ¿Sí me entiendes? Ok, pero háblame. Ahora mismo estamos en modo viaje y show. Pero el artista se tiene que dividir en dos y decir, ok, ahora estamos en modo viaje, show, gira, tour, pero no podemos abandonar modo producción, tema, colaborar, lanzar, video musical, shooting. ¿qué aspecto te gusta más? Creativo, me gusta mucho. O sea, si yo, pues, si existiera una máquina de teletransportación que ella abriera la puertica de una puertica en mi cuarto, llegué a la tarima y me fui. Brutal. Porque me gusta mucho, sí, obviamente, montarme en un escenario. Pero hacer conciertos es de las sensaciones más brutales que yo he sentido en mi vida. O sea, eso es una descarga de energía absurda. pero me gusta mucho crear. Pero normal, como que tú aprendes a hacerlo. Yo siempre ando con mi maletica, yo ando con una maletica donde yo tengo mi seteo, yo digo a cualquier hotel, lo primero que yo hago es abrir mi seteo y lo tengo en la mesa, listo. ¿Qué micrófono tienes? Un Newman. No sé qué micrófono es. Y eres... Pero estos son buenos. Por ejemplo, este micrófono, estos micrófonos son buenos para grabar referencia. Yo me siento que soy un hacker del sonido con esto. Sí. Pero me gusta que me hables de tu equipo o de tu seteo porque, pues cabrón, el 2023, en realidad, con bien poco presupuesto, tú puedes tener tu estudio móvil. Obvio. Total. Y tú mismo te grabas, tú... Sí. Yo mismo hago mis referencias normal, todo eso. Terminé, no sé, terminé entrevistas o lo que sea, yo llego al hotel, yo abro mi computadora y empiezo a sacar ideas, a sacar cosas. Cuéntame, ya que estamos tocando este tema, ¿cómo surge la bachata? La bachata surge... mega ultra palote. La bachata surge... Estábamos haciendo música en un estudio, creo que... Creo que se llama Peer, el estudio, en Miami. Y estábamos... Estábamos varios. Estaba Julián, estaba Slow Mic, estaba Edgar Barrera y Edgar nos muestra una referencia de lo que principalmente era la canción. Ok. Y a mí me conectó automáticamente. Esa canción no la empecé yo, esa canción la empezó él con Ríos, que Ríos es de aquí, de Puerto Rico. Lo conozco. Sí. Y con otro productor de Colombia que se llama Casta. Que Casta incluso hizo tour conmigo un tiempo. Ya. Y me muestra la referencia. Me encantó, yo la grabó automáticamente, terminamos la canción, terminamos de hacerla, terminamos de crearla, terminamos de producirla. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero fue un proceso breve o...? No fue un proceso breve, no fue un proceso breve. ¿Eso tiende a ser un indicador de que tiene un palo en las manos? Eso sonó medio feo, que tiene algo bueno en las manos, eso sonó peor. A mí te gusta tener un palo en las manos. Pero, o sea, usualmente cuando se hace algo rápido es porque está cabrón. No necesariamente. Ok. No necesariamente. Pero ajá, volviendo a la bachata, perdón. Pues me hicieron bastante rápido. Sí, lo hicimos y en realidad todos como que le sentimos el potencial. Mi equipo, como que mi titular siempre todo el tiempo son Julián y el Lou Mike. Ya. Ellos siempre son como que somos los tres. Los tres ninjas para lo que sea. ¿Y estaban todos de acuerdo a que hay algo especial? Sí, los tres como que parce aquí este tema tiene su algo. ¿Tú habías incursionado antes en una bachata? Sí. No la había sacado pero sí. ¿Y por qué? Y digo, cabrón, esta pregunta es medio pendeja. Obviamente le pusiste la bachata porque es una bachata pero me está curioso como que sí, cabrón, el tema de mayor turismo. ¿Cómo se llama? La bachata y también está el merengue. Sí. ¿Por qué eso sucede? Por lo más casual del mundo como pues ya te dije, yo tenía más bachata siempre tú como que cuando tú guardas la referencia tú le pones un nombre de referencia. Así no necesariamente. Un file para identificarlo. Así no necesariamente cuando sale la canción ese es el nombre. Y esa estaba guardada como la bachata. La referencia era la bachata, el file, ¿sí me entiendes? Y ya cuando iba a salir teníamos video hecho todo normal. Me preguntan cómo se va a llamar la canción. Ya la iban a cargar. Y la pregunta literal, el texto fue cómo se va a llamar la bachata. Se va a llamar así. Ok. Que se llame así. Y como que ¿de verdad? Sí. Ah bueno, dale que se llame así. No sé, como que ¿Y el merengue? Y el merengue pues después de la bachata obviamente que la gente sabe de la bachata ¿quién la canta? Manuel Turizo. Hay una canción que se llama El merengue. ¿Quién la va a cantar? Ya. ¿La canta Manuel? Ah, es como que pues cabrón tienes que hacer ¿qué más podemos hacer? El country, este... El porro. Ajá. El blues. ¡Wow! Sí, se aconve... Ok. So, ¿podemos seguir viendo esto? Uh-uh. Yo creo que no. Ya. Yo creo que era algo como que que sale espontáneo en ese momento así porque tampoco yo planeé que me iban a salir como que uno tras de otro los dos géneros tropicales dominicanos así de... Como que... El merengue no es una pro de Marshmallow. Sí. Eso también está tan longo porque en mi mente yo no estoy muy familiarizado con Marshmallow pero puñetase que... Él hace 100% pop gringo. Pero ok, cabrón. Tienes a Marshmallow. Vamos a hacer... Mira que... El merengue es de Marshmallow. Todo va a contar, todo va a contar, todo va a contar. Mira. Cuando... Me encanta. A mí me llaman dos días antes de la sesión una persona del equipo me dice Marmelo viene a Miami a hacer unas sesiones. ¿Te quieres sentar con él? Yo le digo de una. Listo. Estas días... Eran dos días después. Y yo esos días me puse a escuchar como que... La playlist de él a ver qué era lo que él hacía. Y... 100% pop gringo tiene hits marica en inglés que son pop gringos gigantes. Ajá. Pero cuando llegamos al estudio yo llegué con esa referencia y dije ok, seguro él quiere hacer algo a su concepto. Sí o qué. Y cuando llegamos al estudio literal él estaba súper abierto en lo que quería era al revés. Nutrirse del mundo latino. ¿Sí me entiendes? Ah, Sobel llega con un poquito esa propuesta. Entonces nosotros como que ok, tú quieres sabor latino. ¿Latino? Ok, perfecto. De una. La verdad primero la canción la escribimos en guitarra. Después de que la escribimos en guitarra empezamos a buscar plan plan qué le ponemos, qué le ponemos y por el tiempo por el tiempo na 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 pero no te había olvidado no me acuerdo quién de los que estaban en el estudio dijo tirar una batería eso, tirarle una percusión de merengue. Roger y sonó sonó la verga sonó la verga sonó muy chimba y le trajimos ok, espérate que esta canción va en merengue todo en merengue sí o sí va en merengue y lo montamos en merengue y él y a él le encantó él le encantó y también obviamente pues a mí también me gustó mucho la idea del hecho de como que si él quiere hacer algo latino entonces fue un latino de verdad ok, pero la verdadera pregunta es el merengue hubiese existido sin la bachata posiblemente sí sí claro ok, no es una cuestión de como que cabrón esta vuelta tropical está pasando no, no porque mira que no fue planeado yo no planeé como que ay, es una bachata ahora vas a un merengue nosotros nos sentamos e hicimos una canción en la guitarra esa canción la hicimos en la guitarra ya en el estudio y después de que la hicimos empezamos a buscarle colores que no sé qué tirarle un desbodo encima era como que muy predecible así ok, ok, ok ¿qué tú escuchas? ¿qué tú escuchas? de todo no sé tú eres una persona o sea me imagino que estás chequeando ahí tus likes de Spotify mira, lo último que tengo es reggaetón viejo Felina Gata Celosa Guataúba Webcam Bien Loco Pasarela ah bueno Ventrix Remix con Mofa ok Reverse Cowgirl que es Wizney Ander con T-Pain que más vamos para abajo a ver que más On The Love Afrobeat puro Afrobeat On The Love ok, vamos a hablar de Afrobeat me encantó ok ¿qué es tú? ¿cómo así? son dos canciones ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? yo encontré un proyecto creo quizás estoy yo disparateando muestra downbreak esto ah ya ok esto es ya ya te entendí ya te entendí ya ya esto es Easy Easy es un productor jamaiquino ya no sé si alguna vez escuchaste una canción de una pelada que se llama Coffee que se llama Toast que la canción empieza Easy are you kidding me Toast búscala aquí búscala aquí ok señores esto es una conversación como la que ustedes tendrían en sus casas eso es lo especial de este podcast señores mira vamos a dejarlo para que no me queden para que no nos vayan a bloque no en realidad no la había escuchado ajá bueno yo a Easy lo conocí por esa canción ya yo escuché esa canción y esa canción la produjo Easy ella es jamaiquina también y él hace música dancehall afrovida así la cultura de ella yo conozco a Easy y una muy buena gente y hicimos nosotros hemos trabajado varias cosas juntos esa canción eso que salió el proyecto de él una de las canciones de eso que eso es un proyecto de él es un proyecto de él en donde tú colaboraste exacto y es un afrovida es un dancehall es como una combinación ya no es 100% afro pero tampoco es 100% dancehall es como ahí un híbrido yo cuando digo volviendo ahora a 2000 verdad que es tu producción si cualquier persona hace la tarea se da la tarea de de escuchar está la bachata este el merengue está jamaica te gustó me encantó a mí me encantan estos ritmos ¿cuál es tu favorito del álbum? real no porque estamos aquí real la bachata la escuchaste completo el álbum real real lo escuché completo hoy mismo ¿cuál es la canción? no me hable ni del merengue ni de la bachata ¿cuál es la canción que tú dices? triste pero yo soy un riber desquiciado pero no tenemos gusto similar ¿quién produjo triste? yo hubiese pensado si a mí tú me dices escúchate esto si a mí tú me dices Marshmallow está en el disco tú hubieras pensado que era eso y yo escucho el disco sin ver los créditos yo digo ah cabrón triste Marshmallow no triste esa canción la hicimos Slow Mike Georgie Miliano le escribimos yo y Julián espérate que no se me escape nadie ahí que de pronto como que este malparido no me mencionó a mí en realidad yo me gusta mucho el house me trae buenos recuerdos Jonah también Jonah también Jonah 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 hizo también arreglos musicales en esa canción Jonah es otro productor ¿por qué decides tener un disco tan ecléctico? o sea tan variado musicalmente me voy a ir como que hasta atrás al principio cuando yo empecé yo empecé con una canción que bien romanticona el debate de ese momento que se hizo la pop que se hizo la reggaetón que no sé qué etcétera todo bien bueno y a mí rápido me querían encasillar en que Manuel era eso la gente no importa porque la gente referencia o sea la gente no lo hace a mal ni nada pero como que internamente como que entre disquera y equipo de trabajo te quieren encasillar en que tú eres eso y a mí me gustaba cambiar mucho como que de parecer era como ellos lo describían que yo un día quería una cosa y otro día quería otra pero era que yo nunca he visto digámoslo mi carrera como totalmente encasillada en hacer un solo estilo de música a mí me gusta todo cuando ahorita me preguntaste tú que escuchas yo escucho de esta mierda entonces a la hora de hacer música me gusta hacer de toda la vaina entonces también como que si tú te das cuenta a medida de los sencillos no hablo ni siquiera de los álbumes los sencillos que yo he tenido yo empecé con esa canción después salí pues obviamente la segunda que salió fue Esperándote que pues también va muy a ese estilo todo bien pero después Deja la que vuelva es un se supone que es reggaetón pero es bien rara en realidad es una canción bien rara ¿cuál es la primera? Una Lizzie como tú ya perdón sigue después hice una balada culpable después hice reggae después hice reggaetón entonces como que me gusta ir probando cosas diferentes si ya hice esto yo no quiero repetir eso yo quiero hacer ok ¿qué más puedo hacer? ¿qué más hago? ¿qué más hago? y en el álbum cuando yo empecé a hacer música para el álbum yo todo el mundo como que a guardar música yo todo el tiempo estoy haciendo música pero cuando yo empecé a guardar canciones yo literal no tenía ni concepto ni nada yo no tenía ni puta idea cuál iba a ser el concepto de mi álbum yo no me quería inventar no sé yo como literal pensando como que ¿qué puta me invento? todo el mundo se inventa unos conceptos bien raros sacados yo no sé de dónde puta vaina para los álbumes para los nombres yo no sé yo no sé qué concepto me quiero inventar cuando yo literal como que me puse a escuchar ¿qué es lo que yo estoy guardando? ¿qué es lo que yo quiero que haga parte del álbum? tenía mucho que ver con la influencia de toda la música que me gusta escuchar ok hay de todo hay hip hop hay R&B hay balada hay house hay un ritmo como noventoso también una ¿cuál? es la primera no te sientes igual ¿es la primera? sí no te sientes igual ajá yo pensé el disco se llama 2000 tú naces en el 2000 sí obviamente cabrón el cover es una foto tuya de bebé chulísima yo ahora soy un papá nuevo sobre esto y veo bebé y digo ¡ay qué chulito! pero lo que yo mi mi takeaway es que el concepto eres tú es como mira esto soy yo sí literal eso fue el concepto esto es lo que yo estoy kikiando ahora mismo literal eso fue el concepto entonces como que yo cogí yo vi yo vi como que marica en realidad todo yo escuchando esto que es lo que me da por pensar literal esto es la música que a mí me ha influenciado o sea hay demasiados géneros diferentes hay muchas cosas diferentes pero a la larga es lo que a mí me ha influenciado todo lo que no todo pero sí como que muchos de los géneros que a mí me han influenciado entonces yo dije el concepto va a ser literal lo que a mí me gusta en la música lo que yo veo en la música le puse dos mil literal en mi biografía desde que yo nací que es lo que mi mente ha absorbido de la música y lo que a mí me gusta no fue como buscando una tendencia de moda musical ni nada de eso cuál fue el proceso déjenme buscar aquí el cover para que la gente lo vea por si no lo han visto cuál fue el proceso el proceso de ok voy a escoger esta foto que vaya a ver yo si hubiera estado en esa posición yo hubiera hecho el tape de dos mil mucho más ancho para que sabes al revés yo no quería ponerlo pero si no me censuraban la foto de verdad sí claro Spotify no va a poner una foto de un niño en pelota ¿sí me entiendes? bueno pero Nirvana pienso en Nirvana sí pero el niño no estaba en pelota con las huevas al aire y con el pirulito al aire ¿sí me entiendes? sí yo creo que sí sí búscatela creo que sí búscatela en pelota Nirvana never mind no lo pongas aquí para que no nos jodan a nosotros exacto exacto ok aquí sale censurado pero originalmente no era así bueno si le sale el pirulo yo no sé si es el pirulo y el pelado boliándolo o es el dedo o es el pie ese es el pie no es el pie cabrón es el pie mira que no se le ve ni la cueva ni el pipí claro porque si no te censuran ¿sí me entiendes? entonces pero en fin lo que me preguntaste pero te voy a contar algo este tipo este aquí si puedes ponchar este muchacho es ese bebé y ese muchacho demandó espero no estar disparateando demandó yo también leí esa noticia 20 años después como mira me usaron o algo así sí sí no 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 sí 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 es real yo también leí esa noticia y se supone que pues igual es que él demandate ajá perdón sigue discúlpame demandó a mi papá por haberme tomado una foto así cabrones este pero ajá cuéntame el proceso de escoger la foto entonces como yo el concepto literal yo dije se va a llamar ok le voy a poner 2000 el concepto es este musicalmente entonces empezaron como que obviamente el grupo creativo todo como que ok vamos a buscar la referencia de la estética del 2000 que no sé qué y entonces te empiezan a mandar un millón de referencia creativa de lo que hacía Osher o de lo que hacía no sé quién o de lo que hacía Justin Timberlake y era como es que esto no es real yo lo que sentí esto no es real esto no es esto era esto es un wannabe 2000 pero no es lo que en realidad era el 2000 porque este fue tu 2000 exactamente entonces literal yo llamé a mi mamá y yo le dije mándame todas las fotos que tengan mía chiquitos todos los videos todo todo mándame todo en un momento dado el concepto iba a ser tú con dirección de arte y vestuario como 2000 exacto coño pero si hubiera estado digo esto está cabrón si pero pero no es algo ya no hubiera sido algo auténtico porque era algo ya copiado de lo que ya existía si si me entiendes si si esto es el original 2000 de Manuel Turizo esto es una foto real esto es del álbum de mi mamá de fotos mías si me entiendes y yo vi esa foto y yo esta va a ser la portada entonces literal una reunión todo normal como que ok listo entonces cual va a ser la portada ya la tengo yo la mando y todo el mundo como ok esta es la portada cabrón me parece que esa historia es bien similar a la de la bachata es como ya está o sea no hay que no le busquen producir mucho no le busquen cinco patas el gato tiene cuatro esto es lo real tú eres así en tu vida si que que un un domingo perfecto para ti fuera de trabajo de vacaciones que tu la playa en donde que playa tu playa donde sea ya donde sea en el mundo pero en la playa que te estás tomando que estás comiendo tequilita mi mujer al lado bien bonita en bikini ok dándome la vista del paraíso y ya bro y yo no estoy ahí duro 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 tú no bro por ahí si tienes la piña colada tú en bikini no te verías muy lindo créeme tú debes tener el culo peludo seguramente cabrón no gracias cabrón full full ahí lo tienen señoras y señores eh agradecidos siempre de tu presencia eh quiero repetirle al combo mañana en el Coca-Cola Music Hall Omar Corch Pau Pau y por supuesto Manuel Turizo rompiendo aquello en cuatro cantos eh has compartido escenario con Omar y con Pau Pau anteriormente nunca los conoces sé quiénes son pero no los conozco o sea sí de conocerlos no pero sí sé quiénes son claro incluso yo sé que Pau Pau le está yendo muy bien está muy caliente aquí en la calle Omar acaba de sacar canción con Yankee también ahorita sí sé quiénes son pero no los conozco y tienes plan de verdad maybe esto es privado whatever pero hay jangueo después como que típicamente después de un show puede ser puede ser que sí se haga por ahí me están diciendo que hay una discoteca ahí aquí bacana chiquita para ir el que sabe sabe señores ahí lo tienen eh Proc no sé si tenga algún está cabrón ya a mí me da un poquito de vergüenza preguntar esto pero sé que a la gente le gusta saber ¿hay algún proyecto nuevo? ¿estás trabajando en música nueva? siempre estamos trabajando en música nueva pero en este momento como que en sí lo que viene lo que se viene por ahí sigo trabajando en merengue estoy en mi gira mi tour después de aquí de Puerto Rico literalmente ya terminé lo que de Centroamérica para abajo me voy en verano por Europa hacer la gira en Europa después termino la gira de 2000 en Estados Unidos hasta final de año y no bro obviamente colaboraciones siguen saliendo por ahí hicimos Bentley Remix con Mofa hermano quiero hablar de eso porque Mofa es de aquí un nuevo talento me encanta ver artistas como tú diciendo ¿sabes qué? contigo es que vente ¿cómo surge eso con Mofa? yo estaba en el carro con Julián afuera de un aeropuerto en México cuando estábamos ahorita haciendo las fechas de México del tour Julián me muestra mira la canción que es con Mofa bro y yo le escribí me gustó mucho la canción literal yo le escribí yo le escribí que me quería montar y me monté en la canción me gustó mucho el tema me gusta la verdad en este momento es mi tema favorito bro ese tema es mi tema favorito en este momento lo paso escuchando y tú nos ves al crew al team como que el crew es como que la gente que viaja contigo el equipo de trabajo todos somos pegados con la canción nos gustó mucho y Mofa es un pelado muy talentoso ese pelado canta como un animal y me gusta que no se quiere parecer a nadie me gusta que trae como que tiene una esencia única está bien plantado única entonces me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho y después de conocerlo ese tipo ese tipo es una madre ese tipo es demasiado buena persona la buena para él y es demasiado talentoso entonces me gustó literal me gustó la canción y me monté y la hice y después nos conocimos y nos llevamos súper bien próximamente aquí en Gallimbo Studios tienes que traerlo nunca los he entrevistado nunca traelo traelo y hasta hace como seis meses estuvo aquí o sea ha estado aquí pero no me acuerdo cuáles eran las circunstancias pero nada ya mismo vamos a estar metiendo presión así que Mofa pendiente a tus DMs Manuel Turizo en la casa gracias por visitar a Puerto Rico gracias por darnos cariño un aplauso a Manuel Turizo suave corillo ven acá y a ti nunca te dan aplauso no por favor un aplauso un aplauso para gente gracias cabrones lo amo suave gracias